¡Arriba esa peña! ¡Arriba esa peña! ¡Arriba! 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 Vamos a la serenidad Se destruye tu vida Llegará tu rendición Y si nada vas a llegar Te destruyes la verdad Y se chan a pasar Por siempre la vida Nos brinda otra oportunidad Sal de la rutina No te gustan tus días sin pensar No te gustan tus pasajos Tierra a tiempo No te acabo Te desayunado Te desayunado Te desayunado ¡Arriba! ¡Arriba! Cuando la serenidad Se destruye contigo Llegará tu rendición Y si nada vas a llegar Te descubrís la verdad Y se chan a pasar ¡Arriba! 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 ¡Arriba!